Cristian, Fidel, una posible estafa en las entregas de la tarjeta alimentar y el IFE. ¿Cómo es la situación? Bueno, en la última semana, a través del consultorio jurídico gratuito que nosotros llevamos adelante en la Universidad Nacional de Rosario, varias personas, varios vecinos y vecinas de la ciudad de Rosario, nos han reenviado unos mensajitos que eran bastante dudosos. Nosotros, frente a esta situación, hicimos un anoticiamiento al Ministerio Público de la Acusación para que investigue esta situación. ¿De qué índole eran los mensajes? Bueno, el índole era buscar información y datos personales de las personas y con estos datos personales, bueno, lo que se iría a buscar de algún modo es una posible estafa. ¿Qué es lo que se piensa al respecto de estos mensajes, Cristian? Bueno, lo que uno tiene que buscar a través del trabajo que nosotros hacemos territorialmente en toda la ciudad de Rosario, es, bueno, buscar de prevenir estas situaciones, que no ocurran. ¿Había alguna página o algo a donde ingresar, a donde la gente tenía que dejar los datos? ¿Cómo funcionaba? Claro, el dato era, hola, soy un nombre X y promocionaba un beneficio de 25.000 pesos. A través del beneficio de 25.000 pesos, vos tenías que ingresar a una página web, una vez que ingresabas a esa página web, cargabas tus datos. Bueno, ahí se hacían de los datos personales de cada persona. ¿Se supo de casos puntuales de esta posible estafa? Hay casos puntuales que, bueno, el Ministerio Público de Acusación estará investigando puntualmente, pero nosotros lo que hicimos es un anoticiamiento general de la situación. ¿Cómo vienen trabajando ustedes desde la oficina? Nosotros vamos, nosotros, bueno, a partir de la pandemia, a través del ordenamiento social obligatorio que ha decretado el Gobierno Nacional, ahora estamos trabajando a través del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, bueno, trabajamos de manera online. ¿Y es posible que a raíz de esta situación haya gente que se quiera abusar o que quiera aprovecharse de que no tiene que ser presencial el trámite? Claramente. Bueno, uno en una situación de crisis, obviamente abre los lazos de la sociedad, obviamente crece la solidaridad del pueblo y sobre todo nuestro pueblo argentino, pero también siempre hay unos vivos y unas vivas que se quieren aprovechar de esta situación, ¿no? ¿Cómo sigue esta situación? Bueno, nosotros confiamos que el Ministerio Público de Acusación lleve adelante la investigación y estas personas que quieren aprovecharse de la vulnerabilidad de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas sean sancionadas.